Mandatarios y cancilleres de países latinoamericanos, participantes de la Cumbre de Palenque sobre Migración, anunciaron un plan de acción para hacerle frente a esta problemática, tras reunirse en el Estado mexicano de Chiapas. En un comunicado conjunto del encuentro denominado por una vecindad fraterna y con bienestar, los países participantes señalaron que este plan permitirá atender las causas estructurales de la emigración en la región. Afirmaron que se priorizará áreas como la producción de alimentos y recuperación del sector agrícola, protección y preservación del medio ambiente, generación de empleo digno, seguridad energética, con miras a la descarbonificación, autosuficiencia sanitaria, comercio, e inversión intrarregional y combate al crimen organizado, la corrupción y la trata de personas. En el comunicado también señalaron que para su cumplimiento, México dispondrá de asistencia técnica en diferentes programas que viene desarrollando. Además del plan, los países instaron a que se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región, sin mencionar cuáles. También exhortaron a países de origen de tránsito y destino a implementar políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, así como la inclusión de la promoción de opciones de regularización permanente. El fomento al comercio intrarregional y con aranceles preferenciales de bienes y servicios básicos y replantear la arquitectura financiera internacional de la deuda soberana para permitir mayores niveles de desarrollo a países de ingreso medio son otros de los puntos descritos en el documento. México es un país tanto de origen como de tránsito y destino de los migrantes. El énfasis de su presidente ha sido multiplicar programas sociales en el exterior con el fin de reducir el interés por migrar, pero las cifras de personas en tránsito por la región no dejan de subir. En Palenque estuvieron presentes jefes de gobierno y delegaciones de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá y Venezuela. Para Noticias 12, Luisa Centeno.